acceder al voto asistido son todas las personas con discapacidad mayores de 18 años y que por supuesto estén inscritos votos obligatorios, por lo tanto tienen que ir y recordarles a las personas con discapacidad que puedan votar. No toda persona con discapacidad requiere asistencia, esto es muy importante. De la cifra que tú dijiste, de este 17,6% de población en Chile, hay algunos que son autónomos, lo van a hacer de manera autónoma, pero las que requieren asistencia son las que pueden ocupar esta facultad, esta adecuación y esta ayuda del voto asistido. Pueden ir con algún familiar o con alguna persona de su confianza, mayor de 18 años, para que pueda asistir. Incluso el que asiste en el voto puede ingresar a la Cámara Secreta. Si va solo y necesita asistencia, el presidente de la mesa puede acompañarlo, pero tiene que votar en la Cámara y después entregar el voto para que le ayude a doblar el voto el presidente de la Cámara de manera de resguardar el secreto del sufragio. Y otra cosa que es importante, y yo creo que también está la asistencia de una persona, pero también hay apoyos y las personas ciegas o las personas con discapacidad visual pueden solicitar al presidente de la mesa la plantilla de votación con ranuras o la plantilla con ranuras y además con letra braille, las que están disponibles en cada local de votación. Eso es importante.